El tipo de pick-up fue abandonado luego que sus ocupantes lo estrellaran contra una valla publicitaria en carretera El Salvador. En este punto se produce un accidente. Un pick-up colisionó contra una valla publicitaria. Los daños materiales fueron bastante considerables. El daño del vehículo es bastante evidente. Y la valla publicitaria, que se encuentra a unos 10 metros de este lugar, ha quedado totalmente destruida. Lo que llama la atención de este accidente es que los cuerpos de socorro, en ese caso los bomberos, tanto municipales como voluntarios, no tienen algún reporte de asistencia. Es decir, nadie les llamó para venir a asistir a las personas que de luego se conducían a bordo de este pick-up. Únicamente ha quedado este vehículo acá, abandonado sobre la cinta asfáltica. Los daños son bastante considerables y nos extraña también que no se haya requerido el apoyo de los cuerpos de socorro. Sin embargo, bien pudo ser que otra persona trasladara tanto al piloto o desconocemos cuántas personas viajaban acá hacia un centro asistencial. Es uno de los extremos que se está tratando de investigar. En el interior del vehículo podemos observar algunos rastros de sangre. Es decir, pues esto nos da pauta a que pues alguna persona que se conducía a bordo de esta unidad de transporte haya resultado herida.